Y bien, continuando con los especiales en la secta deportiva, en este caso vinimos a la casa. Usted verá por todas partes el contexto. Es el museo que tiene en su misma casa, realizado por su hermano, Daniel, el indio Basambera. El cacique, acá tiene todas las camisetas por los clubes que pasó, incluso también por las que intercambió. Pero bueno, qué mejor que pasar a presentar al protagonista. Pero antes, porque ella es pasado, hay que presentar a la nueva generación. Entonces también tenemos a Nazareno Basambera. Primero le presento a él. ¿Está bien, Dani? Hola, perfecto, sí. ¿Nasa? ¿Cómo vas a ver? Dani, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? Nos dijeron que dos por uno era el mismo precio. Eso sí, está chequeado. Va el combo acá. O sea, en el combo voy yo, no. Ah, está bien. Yo soy el combo. De inferiores de B&B, fíjate, estábamos chequeando antes que a los 12 años concentraba con vos, todo. A ver, pibes, se fue a Singapur, a vos no te llevó. Vos que lo llevaste a todos lados siempre. Sí, bueno, pero para nosotros en lo personal es una alegría muy linda, especialmente por todo lo que vivimos, por todo lo que hemos vivido, desde que él tiene seis meses, yo lo saco a la cancha. Ustedes ven que todas las fotos donde están, donde estoy con un equipo de fútbol está él. Entonces, obviamente, que es lo que siempre soñábamos. Así que va por el buen camino y eso, para mí, para el padre, que somos la misma persona, obviamente, es una satisfacción en lo personal muy linda. Sí, aparte, impecable porque, o sea, está algo medio complicado, pero acá el pibes nos está trayendo al público femenino, así que tenemos a todos, el público de la ascenso. Yo no tengo público, bueno, acá el público femenino, impecable, Champions League, hoy en la secta deportiva. Parece que tu hermano Oscar algo te quiere, ¿no? Cuando uno queda demostrado, o quizá le está chabullando, no creo que tanto. Mirá todo lo que se armó acá. Nosotros tuvimos una infancia muy dura, muy difícil. Mi mamá, con todo el sacrificio que le ha costado criar 11 hijos, 11 hermanos, pero con Oscar desde chiquito tenemos una relación muy especial. El otro día estábamos contando que, digamos, una foto donde estamos los dos, él con, no sé, siete años, yo con cuatro, eso reflejaba hasta el día de hoy lo que realmente sentimos uno por el otro. Yo como me digo a todos, no reñigo a mi papá, pero si mañana podría volver a nacer y tendría que elegir un padre, obviamente, sin ninguna duda, me gustaría que sea como él. ¿Puede ser que vos ibas al colegio y le decías a tu mamá, 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 yo quiero ir con Oscar, porque iba al turno mañana y al turno tarde ibas vos, puede ser, o al revés, y era justamente por algo las zapatillas, puede ser. Yo me sentía muy protegido, muy cuidado y sabía que no me iba a pasar nada, estando siempre con él, yo le decía a mi mamá de que yo quería ir al mismo turno que iba él. Bueno, un día mi mamá me dijo, vení que te voy a explicar, no podés ir los dos en el mismo horario del colegio, porque hay un solo par de zapatillas para los dos, fíjate que cuando viene tu hermano se la saca y te la tenés que ponemos dos para ir. Acordándose del pasado, uno le da valor y le da mucha más importancia a las cosas que podés llegar a tener dos. Fue esta división del mirante Brom y tenías que esperar también de que termine el partido de un chico de quinta para que él te pase los botines y que hubo un momento que estabas al borde de dejar y ahí tu mamá fue clave. Mamá, imagínate que le costaba ir a trabajar y poner el papel de comida sobre la mesa, imagínate lo que era comprar un botín en ese momento, un par de botines. Sí, la verdad que cuando terminaba de jugar la cuarta, el que terminaba de jugar en cuarta, yo tenía que pedirle prestar los botines para poder jugar en quinta y la verdad que yo en el momento en que ella me daba vergüenza, a veces no iba a jugar. Terminé y le dije a mi mamá que no me iba a jugar más porque me daba vergüenza perder los botines y ella se dejó de comprar una collera para comprarme un par de botines, no me olvido más, y eran siluenses. Yo no digo que sin la familia que tuve, no hubiese podido lograr nada. Si queremos pasar a conocer quién es Daniel Basambera, tenemos que ir a... que quede reflejado a Corpontero, que quede reflejado que está acá con su sobrino, la hermandad que tiene, la familia como prioridad. Y desde los 12 años, concentraba a Nasa con vos, pero Dani, disculpame, me parece que él ya de a poquito está haciendo cada vez más ruido. Porque si no tengo mal el dato, se fue a probar un partido, ¿cuatro goles puede ser que hiciste Nasa en aquel partido? Sí, sí, con México también, sí. Así que ya está empezando a ser el tío de, no te quiero correr con esto, pero es así, así el dato, y después también, inferiores de Vélez Arfield, 15 minutos para probar, ¿no? Sí, ese fue el día de mi debut, el día que debuté contra vos, con ellos. Recuerdo que esa semana había hecho todo mal, porque falté en la semana, llegué tarde del partido, iban 10 minutos del primer tiempo y pongo un tiro libre para ellos, voy yo y le hago penal para ellos, sigo perdiendo un acero, dije no juego nunca más, después la jugaron en mitad de cancha del pecho, me la roban y se vienen contra el ataque, quedaron mano, mano, así que la roban, justo la roban y dijimos, no juego más, y después tuve esa suerte, de poder en 15 goles hacer 4 goles, y la verdad que, que bien, pero nada, no sé. Me parece que anda, le mostraba videos en las concentraciones y todo, en las concentraciones, 12 años, ahí estaba Nasa con el Indio, mirá, ya se ríen, no sé por qué, algo, el control, por ejemplo, 12 años, Discovery King, no sé, super campeón, o mandaba, miramos una de terror, no sé, ¿cómo era eso? No, no tenía chance, mate, y control, obviamente, lo tenía yo en la mano, y los mates lo hacían a él. Ah, también, ¿también te tenía de materno? Sí, sí, me mandaban buscar agua, de él, pequeñito. Mirá vos, mirá, que queden bien evidenciados, el maltrato juvenil que recibían. Cuando él ya esté bien, ya esté todo, a mí no me va a poder decir nada, yo le decía, no te hagas ahora, mirá que a los 12 me hacía mal, ¿sí? Así que en ese sentido, no, pero, sí, yo los últimos años, ya realmente, con mi dolor de rodillas, y porque realmente me tocaba mucho ya jugar, decidí, alguien en las concentraciones y los entrenamientos, poder hacerlo con él, porque realmente, lo que yo siento por el padre Nasa es como mi hijo, porque, yo lo siento como mi hijo más. Fui en el gol en primera, con la camiseta del Almirante Brom, a Nueva Chicago, y me figura también, que, de los goles más importantes de tu vida, que vos pasabas por una pizzería que siempre veías el vidrio, pasabas, la pizzería El Imperio, que ya no está más, por eso no hay chivo, ¿no? Y ese día, ¿cómo festejaste ahí? ¿Cómo fue el premio? ¿Y con quién? Bueno, el lunes vamos a entrenar, y bueno, viene el capitán Marcelo Grioni, que era el capitán de Almirante, y me da el premio, yo no sabía ni de qué era, yo pensé que me lo regalaba él, y me dijo, no, bueno, este es un premio, y me dieron el otro día por ganar, te corresponde esto, y bueno, en Chancú, hay una pizzería muy famosa, que era El Imperio, y nosotros siempre pasábamos por ahí, y ese día fuimos con mi mamá, y no me vio nunca, compramos una present, salía en esa mesa para planchar, ¿sí? Vimos que se paraban, mi mamá planchaba ahí, compramos una de esas, y entramos a la pizzería, y nos ponemos una pizza de jamón y morrón, para nosotros, en el final, era caviar, pero lo que más no se me llamaba a mí la atención, era vamos a la roca, y poder comer la pizza con mi mamá, y a partir de ese momento, dije, bueno, acá está la posibilidad para poder disfrutar de un montón de cosas. Indagando, a veces eso hay que trabajar, aunque cueste, hay que trabajar, y parece, que también saca tu carácter, tu carácter de rebelde, de querer jugar siempre, a los 12 años, hay una anécdota particular, de NASA, cuando estaba en Tristán Soares, en el plantel que vos integrabas con el técnico, puedes seleccionar que la cuente protagonista. Y bueno, empecé a entrenar ahí en Tristán, entrené con la primera, con 12 años, y estaba, me entrenaba un día, y yo, de chiquito, quería jugar, quería jugar a las pelotas, yo no tomaba conciencia, hoy que soy un poco más grande, y sé, y pienso, a los 12 años, entrenando con primera, y de colada encima, porque yo no tenía nada que ver, porque, era el sobrino de él, por eso entrenaba nada más, pero, nada, estaba naciendo fútbol, y yo con 12 años, quería, quería jugar, y el técnico, no, no, no me puso, y nada, yo estaba enojado, entonces viene mi tío, y me pregunta, ¿qué te pasa? ¿por qué? ¿por qué tenías, tenés esa cara? Nada, tío, yo quiero jugar, yo quiero jugar, y estaba enojado, porque nací a un fútbol, pero, hoy que, que tengo un poco de, más de conciencia, digo, no, 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 nada, porque el chico, con 12 años, se pudo con primera, trata de usted, y te hace una, una carta, extremadamente, afectiva, decís que cuando él fue, quizás vos, tengas que dejar de ser entrenador, no soñás tan bien, dirigirlo, y él en la cancha, ojalá, que el día de mañana, se dé, pero, y si se da, es porque yo voy a estar dirigiendo el primero, y no porque yo voy a estar jugando en la asencia, ojalá se pueda dar, pero yo lo que más sueño en mi vida, y no sé cómo lo voy a vivir, ya con solo pensar, se me llenan los ojos de lágrima, de la emoción, no quiero imaginarme cuando llegue ese momento, porque yo la verdad, debe ser, inimaginable para mí ese momento. vos nasa, con el tío ahí, con el tío ahí, en el banco, con todas las indicaciones, por ejemplo, si usted saca el tío, vamos a suponer esa situación, usted saca el tío, le haces gestión, andate, etc., etc., y después acá en casa, bravo. no, 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 si hago eso, me mata. Para mí es mi sueño, y yo creo que lo voy a cumplir, porque me lo propongo, es mi meta, pero no porque yo sea el sobrino de él, o porque él sea mi tío, yo creo que él sabe, y tiene unas condiciones terribles, enorme, y se lo veo diciendo, como técnico, no, no, no le va a ir mal, porque sabe muchísimo, y yo creo que, que para primera le sobra, yo creo que, o la mañana puede elegir, y si yo tengo la posibilidad de, de debutar, o de jugar en primera, y estar jugando, y que él me dirija, sería sensacional. Había que concentrar, y concentrar en un hotel alojamiento. Sí, la verdad que eso, es una de las cosas más raras, que me ha tocado vivir, en el fútbol, mira que el ascenso, tiene cosas raras, pero la verdad que eso, y eso fue, la verdad que en una época, donde Almirante, no tenía recursos, en la parte económica, había un hotel, donde la gente iba a tener, el guío consumo, había un hotel de transitorio, y bueno, teníamos que hacer doble turno, a la mañana entrenamos, comíamos, y a la tarde, se tenía que buscar un lugar, para descansar, y bueno, el dueño de ese hotel, la verdad que, era hincha del club, tenía relaciones, con los dirigentes, y... conocido, para que quede mejor, tenía conocido, ahí con los dirigentes, y propuso, de que él, ponía el hotel, a la hora de ir a dormir, la siesta, para que el equipo, pueda descansar, y en ese momento, bueno, no hay quien, no estaba visitado, y bueno, y cortaba, las películas prohibidas, cortaba ese canal, y bueno, a mí me tocó, con un compañero, el Polaco Ojeda, y bueno, yo al ser el capitán del equipo, elegía la mejor habitación, imaginate, que eran todas camas, era una sola cama, por pieza, y ahí tenía que dormir, entre dos compañeros, y bueno, entonces, bueno, yo agarré, y digo, bueno, yo voy a la suite, me dan la suite, voy a la suite, bueno, jacuzzi, viste, todo lo que, y bueno, un colchón de agua, me tocó, viste, entonces, con el Polaco Ojeda, dormíamos, imaginate, ninguno de los dos, se quería dar a la espada, igual el Polaco Ojeda, era chiquitito, viste, así que si uno de los dos, perdía, el que más iba a perder, era él, y bueno, nos tocó, en un colchón de agua, y la verdad, que esas cosas, bueno, máquinas para hacer, poses, viste, toda la matufia, que pueda haber ahí, todo eso había, en esa habitación, y, vos hablabas, estabas dando la nota, se te cagaba de ris, se te cagaba de ris, y vos dijiste, no, este, este, que le está pasando, contándole ese, digamos, me estaban haciendo una nota, habíamos empatado, dos a dos, y a mí me habían tirado un balde, de meada, cuando salíamos de la cancha, y, y yo cada vez que, hacía una nota, lo miraba al tipo, y se reía, lo miraba y se reía, lo miraba y se reía, entonces, me tiraba arriba, y bueno, yo hablo, y digo que esta cancha, no está para jugar Nacional B, y este se reía, y voy, y lo plancho, y bueno, y se dio así, yo digo, no, que no es una cancha, para jugar Nacional B, venía un presidente, había ascendido, el argentino A, Nacional B, y digo, esta cancha, no está para jugar Nacional B, y esto, y lo otro, y lo miro así, el tipo, y se reía, cuando se reía, corrí los micrófonos, fui, le metí un piñón, y bueno, el chabón se cae, y cuando se cae, tenía el coso de la policía, ahí que era un policía, me tuvieron que sacar en el baúl de un auto, me querían llevar preso, un quilombo, llegás a Finlandia, luego de un paso por Suiza, surge la chance, de ir a Finlandia, y yo, me quiero imaginar, yo, por ejemplo, me imagino en Finlandia, digo, miro para todos lados, digo, ¿qué es esto? Quiero, quiero saber tus sensaciones, y qué fue, fue tu, tu primera sensación, puede ser que llamaste a tu hermano, y decir que, que vuelva, ¿cómo fue esto? ¿Hablamos con la verdad en esta nota? Sí, sí, con la verdad. no te imaginás vos, en Finlandia, vos te imaginás, ¿qué habrá hecho a Sandero en Finlandia? No te imaginás vos, ¿cómo se habrá manejado este, indio allá? Mi hermano me va a buscar a la terminal, al aeropuerto, nosotros vivíamos en Villa Palito, me va a buscar con un remí, se larga a llover, en un barro, imaginate que el remí no entraba, con el barro que había, y la verdad que él agarra y me dice, mirá, para que pensarlo, vení de una de las mejores ciudades del mundo, y mirá dónde, dónde estás ahora, y la verdad que fue, como que me ha clavado un nivel, pero para hacerme ver la realidad, no reprochándome, porque él jamás me ha reprochado, y siempre me hizo ver las cosas, para que si el día de mañana, me tocaba vivir lo mismo, no vuelva a cometer el mismo error, entonces yo siempre, todo lo que él me dijo, lo tomé de esa forma, nunca lo tomé como un reproche, siempre lo tomé como para que, las cosas que él me decía, que me ayuden a crecer, y que para lo que viene, lo trate de mejorar, bueno, eso fue un viernes a la noche, uno comió unas empanaditas en casa, con mi viejita, con él, mis hermanos, domingo del sábado, imaginate, ni salí, el domingo, estaba ahí en mi casa, llegaba un amigo de la familia, especialmente él, Lito, Lito Moreno, y me dijo que había una posibilidad, para irme a Finlandia, le dije que sí, y bueno, el lunes a las 2 de la tarde, arranqué para Finlandia, sí, llegué en viernes a la noche de Suiza, y el lunes arranqué a Finlandia, bueno, hago, subo al avión, me despido de él, con nadie, yo sufría más cuando lo despedía a él, que cuando lo despedía a cualquier otra persona, y, voy en, bueno, San Pablo, San Pablo, Madrid, Madrid, Barcelona, y de ahí arrancamos para, para Helsinki, llego a Helsinki, me tenía que estar esperando un argentino, media hora, 40 minutos, una hora, nada, no venía nadie, voy, lo llamo por teléfono a él, le digo, che, papi, le digo, yo aquí, estoy acá, hace unos 50 minutos, no me vine a buscar nadie, no sé qué hacer, no conozco a nadie, y me dice, bueno, y dice, pegate la vuelta, y le digo, ah, pero no estoy en la Plaza de San Francisco, estoy en Finlandia, viajé como 30 horas, vos no se pegaste la vuelta, y en eso, bueno, todo rubio, todo rubia, veo una cabeza negra por ahí, y digo, bueno, este loco tiene que ser el que me vayan a buscar a mí, y por suerte era ese, pero Oscar me dijo, como nada, bueno, papi, si no te van a buscar, pegate la vuelta, como que, bueno, no sé, te basta alinear, y de volverse, entonces, eso hacen cosas que, que a uno, me ha llamado la atención, y todo el mundo se ríe, pero la verdad que en ese momento me asusté un poco, porque, viste, al ser todo rubio, todo rubia, la bota un tiempo parado ahí, y lo de seguridad, ya venía, te miraban de una forma, ya cada vez te miraban más raro, viste, y me diciendo, y este, que no se va de acá, o que, carajo, está por meter una bomba, algo va a ser, al forrajido del ascenso, que jugaba con las lanas largas, y más, foto de WhatsApp, se le cae la baba, la foto de WhatsApp, ahí, aparece NASA y Messi, este, ¿cómo vivimos cada gol de, cada gol de NASA? Yo, por ejemplo, cuando él firmó su contrato, que lo acompañamos, junto con el padre, a firmar el contrato con Vélez, mientras tuvo el presidente del club, Gamas, el secretario, el prisionero, firmamos, todo bien, todo tranquilo, fotos, todo esto, tranquilo, contento, yo feliz, cuando nos vamos a subir al auto, mi padre venía en el auto, y él venía en el auto conmigo, la foto, en un momento donde no me veía nadie, lo abracé, y me puse a llorar, como una criatura, en lo deportivo, ha sido una de las cosas más lindas, que me ha pasado en mi vida, por sobre todas las cosas, que yo he vivido, en mi carrera, trepado al alambrado, y encima, ahí abrazándose los dos años, esa imagen impecable, ahora la estamos tomando, la estamos viendo en la pantalla, impresionante, de lo que más, encima justo en el final, estuvo en el inicio, y ahí en el final, y siempre está. es mucho más profunda esa foto, esa foto, es lo que ha sido nuestra vida desde muy chico, saber de que siempre fuimos por todo, de que no importa lo que tengamos en el bolsillo, y no importa lo que no tengamos en el bolsillo, siempre hemos luchado en nuestra vida de esa forma, porque ahí ya era el final de mi carrera, y demuestra, y yo creo que esa foto, hoy, uno se pone a analizarla bien, y decir, era el final, y era como tenía que terminar, con un abrazo, demostrando lo que sentimos, y demostrando lo que vivimos, yo después con el tiempo, le regalé esa foto en un cuadro, y le puse una frase, que realmente se lo regalé para el cumpleaños de él, que le puse, solamente vos y yo, sabemos lo que sentimos en este momento. Hay una frase también muy conocida tuya, cuando asciendes justamente al mirante Bro, dándole una dedicatoria, cerramos el programa con esto, la venta, con el dúo, con el dúo ahí, ¿cómo es? No sé, no lo sé, a ver cómo es. Para vos, Chicago, para vos, morón, tomá, papi. Abrazo, hermano. Gracias, dale. Ok.